Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, vamos a ver que mensaje nos tienen nuestros ángeles, nuestros días espirituales, seres de luz, es mitad de semana, que todo lo bueno te siga y se quede contigo, divino masculino vas a estar suspirando, vas a estar muy pensativo, vas a estar con toda la tranquilidad del mundo, posiblemente veas a tu alma llama gemela o la estés viendo donde vive, que te des tus vueltas donde está, no es espiándola, es como buscando el momento para hablarle, el momento para retornar, el momento para decirle cuantos se extrañan, cuantos se aman, el momento donde el emperador regresa, regresa por su alma llama gemela, conquistándola, recuperando como ese corazón tan bonito que tienen ustedes tan mágico, en el que regreses y le digas, regreso, tengo la comunicación, tengo la esperanza, tengo mi corazón aquí a tu lado, he sufrido muchísimo y regreso, regreso porque te amo, regreso por justicia divina, regreso porque los ángeles me están trayendo, regreso porque tengo la comunicación contigo, ahí están nuestros ángeles, nuestros días espirituales que nos guían a la comunicación, al encuentro, al que ya no haya obstáculos, aquí están desapareciendo los obstáculos para que tú y yo nos encontremos en el camino, para que nos abracemos y para que nos digamos todo lo que significas dentro de mi corazón y que así sea, que este encuentro sea súper bonito, súper mágico, van a estar viendo muchas ambulancias, van a estar viendo posiblemente muchos pescaditos naranjas, vas a estar viendo cabras, vas a estar viendo caracoles, vas a estar viendo muchas parejitas de pajaritos, vas a estar viendo antorcias súper encendidas o que alguien lleva, no sé, una gorrita con alitas, una gorrita con orejitas, esa va a ser la señal como de conejito, de perrito, osito o algo así, va a ser la señal donde va a ser que encuentro con tu alma y alma gemela, aquí está el emperador que dice, regreso, regreso por mi gran amor, lo que te prometí, vengo a cumplirlo, lo que te prometí, lo que algún día te dije, regreso para que seas mi esposa, regreso para que seas mi amada, para que estemos juntos, que sea por siempre y para siempre y que así sea, que sea un amor súper bonito, súper mágico, que empiecen a sembrar el amor más bonito y que todas las demás personas vean cómo es el amor mágico, entre las almas y amas gemelas, para contagiarlos del amor verdadero, el amor universal, el amor incondicional, el amor y la magia que todos ustedes y nosotros tenemos para ayudar a las personas y que así sea. Pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres, si quieres una lectura conmigo, me puedes mandar un mensajito.